Bueno, desde hace dos semanas aquí en Noticias RCN hemos venido insistiendo en la necesidad de que la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación aceleren el proceso de contratación de los intérpretes para que los niños sordos puedan acceder más rápidamente a sus clases y a su estudio. Y por eso he venido nuevamente aquí a la sala de redacción de Noticias RCN para hablar con Sara Agudelo, que además es de la redacción de Bogotá. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, televidentes. ¿Cómo le ha ido, Sara? Muy bien, ¿y a usted? Muy bien, bueno, realmente lo que hemos visto aquí es una situación bastante, bastante complicada. Y yo le quiero transmitir la pregunta que hacen los papás de los niños sordos. ¿Por qué si desde diciembre se sabía que este proceso de contratación tenía que comenzar a activarse, no se ha hecho nada, o por lo menos muy poco hasta el momento? Pues Juan Eduardo, mire, esta es una pregunta que nos hacemos nosotros y también los padres de familia, porque ellos dicen que ya desde diciembre se sabía que el calendario escolar comenzaba el 25 de enero. Y esta es la hora que todos los intérpretes no los han contratado. ¿Qué nos dijo la Secretaría de Educación? Pues que hubo algunos problemas en estos procesos contractuales y que ahí van, ahí va, despacito. Usted estuvo esta mañana y nos mostraba esta mañana una nota muy bonita, muy humana, porque se logró gracias a la presión que hemos hecho aquí en Noticias RCN para que contraten rápidamente a los intérpretes, que ya hubiera uno de estos intérpretes, uno de estos profesionales en la casa de uno de estos niños. Sí, Juan Eduardo, mire, desde ayer, ayer estuvimos en la casa de Mario, hoy estuvimos en la casa de Martín. Mario ayer no tenía intérprete, pero esta mañana Martín, cuando se conectó a las 8 de la mañana a su clase de ética normal que tenía hoy martes, pues sí, contó con un intérprete y eso fue una muy buena noticia, porque recordemos que estos niños no habían podido ingresar a clase justamente porque no tenían intérprete. Si ellos no tienen intérprete a la hora de estudiar, pues claramente no van a entender. Usted tiene a propósito de ese tema una nota preparada, ¿cierto?, para los televidentes. Sí, señor, Juan Eduardo. Es muy importante recordarles a los televidentes, también a la Secretaría de Educación que les seguimos haciendo el llamado, y es que estos dos niños que les estamos contando, Mario y Martín, ya tienen intérprete, pero todavía hay niños sordos en Bogotá que no tienen intérprete y que no han podido estudiar. Faltan más profesionales. Sí, señor, todavía faltan más y es el llamado también a la Secretaría de Educación para que los contrate todos ya. Martín Hernández se despertó este martes como lo lleva haciendo desde hace tres semanas. Seguro de que hoy sería otro día en el que no podría estudiar porque la Secretaría de Educación no ha contratado los intérpretes, necesarios para que los niños sordos como él puedan recibir clases. El profesor hablaba, mis compañeros hablaban y yo no tenía un intérprete que me hiciera señas. Como el profesor hablaba, yo no le entendía nada. A las ocho de la mañana, la clase de ética comenzó y como si se tratara de un milagro, la intérprete apareció en la pantalla del celular de Martín y su sonrisa de inmediato se reflejó. Ya tengo mi intérprete y me puedo comunicar y entiendo. El profesor habla para los oyentes y mi intérprete habla para que yo aprenda. A ver cómo mi hijo llevaba casi tres semanas deprimido, angustiado, estresado y ver el brillo en sus ojos el día de hoy que me dice que tiene un intérprete, que tiene alguien que pueda comunicarse. Mario, otro niño sordo, contó con la misma suerte. En estos momentos contamos con cinco intérpretes, pero hace falta los modelos lingüísticos y los mediadores. Sin embargo, la lucha no ha terminado y todavía hay niños sordos sin intérprete, es decir, sin poder entrar a clase. No hay intérprete, no entiendo nada, gracias. ¿Y estás entendiendo algo? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Y cuántos compañeros tienes ahí sordos? Sordo, 11. La Secretaría de Educación le aseguró a Noticias RCN que esta semana estarán contratados la totalidad de los intérpretes.